Si le preguntamos a cualquier persona acerca de la escena del nacimiento de Cristo, probablemente mencionarán un establo, un pesebre de madera lleno de heno, animales rodeando al niño Jesús y nieve cayendo afuera mientras los pastores entran al establo para adorar al rey de reyes. El problema es que esta representación, aunque la hemos escuchado muchas veces, probablemente difiera mucho de lo que realmente sucedió en esta noche de noches. Para tener un mejor panorama del escenario más verosímil de la natividad, primero es conveniente comprender un poco sobre el paisaje natural de Israel y, en particular, del pueblo de Belén. La tierra de Israel está cubierta de piedras, colinas y cuevas. De hecho, hay tanta piedra que la mayoría de las casas antiguas se construyeron casi exclusivamente con cantería y solo usaban madera para construir los elementos como los techos y las puertas. Los árboles eran un recurso limitado y valioso, así que optaron por construir con piedra que era el recurso más abundante. También se utilizaban comúnmente las cuevas y es probable que el establo que ni siquiera se menciona en las escrituras estuviera ubicado en una de las cuevas que rodeaban las colinas de Belén. Estas cuevas eran un lugar perfecto para resguardar animales, ya que era fresco durante los días calurosos y más cálido durante las noches frías. Asimismo, era una construcción natural, por lo que no requeriría mucho esfuerzo y solo hacía falta añadir una cerca y una puerta de entrada. Además, ese pesebre de madera lleno de heno, bueno, en realidad también estaría hecho de piedra. En Israel se han encontrado muchos pesebres de piedra antiguos de diferentes tamaños, más cortos para animales como ovejas y cabras y más altos para animales como caballos y asnos. En general, los pesebres tenían forma de cajón y solo tenían entre 15 y 20 centímetros de profundidad. Además, los pesebres no se usaban para el heno, sino para dar de beber a los animales, ya que no era necesario cortar y almacenar el pasto para alimentarlos, pues el clima ya era más cálido. Debido a que Israel realmente solo tiene una estación de lluvia y otra de sequía, con poca o nada de nieve, hay hierba durante todo el año. Entonces, ¿por qué tan a menudo vemos un establo de madera y un pesebre lleno de heno? Bueno, porque la mayoría de los primeros artistas cristianos que representaron la natividad vivían en Europa, donde había muchos árboles, los inviernos eran tan fríos que había que almacenar heno, y los pesebres estaban hechos de madera y se usaban para alimentar a los animales. Ah, ¿y qué pasa con todos esos animales, especialmente las ovejas, el asno y el buey que aparecen en prácticamente todas las escenas de la natividad? Está bien. Una vez más, los relatos del nacimiento de Jesús nunca mencionan la presencia de los animales. Solo mencionan que había un pesebre, lo que implica que habría animales. Entonces, ¿de dónde vienen los animales? Las ovejas están allí, muy probablemente por los pastores. Sin embargo, el buey y el asno provienen curiosamente de una profecía de Isaías. El versículo dice, El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. En otras palabras, un buey y un asno pueden reconocer a quien les da de comer y de beber, pero Israel no podía reconocer la mano de Dios en sus vidas. Debido a que este versículo se refiere a un pesebre, o a una cuna como se traduce en la Biblia versión del rey Santiago, los cristianos posteriores decidieron incorporar un buey y un asno en la historia. Comprender el escenario del nacimiento de Jesús no solo nos da una imagen más realista de este importante acontecimiento, sino que al parecer también presagia la misión y la muerte de Cristo. Muy probablemente Jesús nació en una cueva de piedra, porque no había lugar en la posada. Envuelto en pañales de lino y acostado en un pebre de piedra también. A su muerte fue sepultado en una tumba prestada hecha de piedra, envuelto en lino blanco y acostado sobre una loza de piedra caliza. Además, qué apropiado es que el gran Mesías, el que da agua viva eterna, fuera recostado en un abrevadero de piedra cuando era solo un bebé. Parece que incluso desde el principio, los acontecimientos de la vida de Cristo estaban destinados a señalar y presagiar la parte más importante de su vida, su expiación, muerte y resurrección. Gracias. Gracias. Gracias.